¿Cómo negar que te amo si se nota que te quiero? ¿Cómo poder ocultarlo dentro de mis sentimientos? ¿Cómo negar que te extraño, que me muero por tus besos? ¿Cómo escapar del encanto que tiene en tus ojos tiernos? Si yo no puedo vivir mi amor sin ti y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda, es que nadie es tan linda Que solo una sonrisa me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias Y a llenarte la vida de las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir mi amor sin ti y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Y así se quiere Y en Paraguay El gran Florencio Almagra ¡Ay, hombre! Emperatriz, Franca Y de un cabo rojo Y de un cabo rojo ¿Cómo ocultar lo que siento Cuando te tengo a mi lado? ¿Cómo ocultárselo al viento Si es nuestro mejor aliado? ¿Cómo escapar del silencio Si estamos enamorados? ¿Cómo olvidar un te quiero? Que haya salido de tus labios Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Linda Que es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Y a llenarte la vida Y a llenarte la vida De una cosa más tierna Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón